¡Ey! ¿Qué pasa, Mechangos? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Keep Talking and Nobody's Pro. Me lo he aprendido y Kate me lo acaba de decir. Ah, sabe cómo suena, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver, porque mi inglés es la otra. Así que venga, en el primer vídeo desactivamos la primera bomba, pero la segunda nos estalló, y no una vez, nos estalló dos veces. Así que vamos a volver a intentarla ahora. El manual estaba bien, ¿vale? Así que, Kate, bomba 2. Lo tenemos. Vamos, vamos allá. ¿Te imaginas que nos pasemos una bomba de seis módulos? Poco a poco, hombre. Sí, sí, poquito a poco, pero hay que hacerla. Vale. Vamos, dime el módulo 2. Tres módulos, ¿vale? El cable, seis cables. Seis cables. Tiene el cable de color amarillo y el último nejito del número de la serie es... No, hay amarillo. ¿Hay amarillo? Sí. Vale. De lo contrario, si hay exactamente un cable amarillo y hay más de un cable blanco, corte el cuarto cable. No, solo hay uno blanco. Vale. De lo contrario, si no hay cables rojos, corte el último cable. Hay dos rojos. Pues corte el último cable. Hay dos rojos. Vale, pone si no hay cables rojos. Hay, hay rojos. Ah, vale, coño. Joder, estoy rojero. Vale, de lo contrario, corte el cuarto cable. Ah, no, el último. El cuarto. Vale, listo. El de los símbolos. La X y Y del primer vídeo. El 3 del primer vídeo. Lambda y la estrella. Vale, me has dicho la X, la K es invertida. El 3, la alma y la estrella ¿Solo esos 4 símbolos? Esos 4 La doble K, esa invertida El 3, la alma y la estrella Listo, vale Y ahora tenemos un panel de números En la pantalla aparece un número 3 Y abajo tengo 2, 4, 3, 1 Vale, juego de memoria Pulso el botón correcto del módulo para continuar a la siguiente etapa Complete todas las etapas para desarmar el módulo Si pones el módulo correcto, el módulo se recetará hasta la etapa 1 LOL El orden de los botones se catará de izquierda a derecha Si en la pantalla sale el número 1 ¿Qué número salía? El 3 Vale, si sale el número 3, pulsa el botón en tercera posición Vale Segunda etapa El 2 ¿Qué? ¿Sale el número 2? Si la pantalla sale el número 2, pulsa el botón en la misma posición que pulso en la primera etapa Vale, listo, el tercero Vale ¿Qué número sale? El 2 Si sale el número, pulsa el botón con la misma etiqueta que pulso en la etapa 1 Vale, listo El 4 Ya sabes, sabes activo Vale No, no, quedan 2 Vale, si pulsa el botón en la misma posición que pulso en la etapa 2 El 2 también fue el 3 Listo Vale, y la etapa 5 El 1 El 1 Pulsa el botón con la misma etiqueta que pulso en la etapa 1 Es la etapa 1 Listo Eran todos el 3 Desactivada, eh Y nos sobran 2.35 Vale, para la siguiente bomba Siguiente reto Uy, tu micro, tu micro ¿Tu micro falla ahora? Sí Vale ¿Hola? Ya, perfecto Vale Segunda bomba Ok 5 minutos 6 módulos Lol Vale 3 strikes Pero mira, nos ha sobrado 2 y pico en este Uff Sí, sí, pero a ver qué módulos son Sí Es verdad Uff No van a contratar al SWAT Ah no, solo hay un módulo ¿Solo uno? Es de... De botones este de letras, vale Tenemos la E con dos puntos arriba Vale Sí El candelabro Candelabro, la E... Vale, sí El 6 El 6, ese Sí Y un igual tachado Y un poco curvado Vale, vale, vale El 6 Sí La E con dos puntos Sí El igual tachado Sí Y el candelabro Y el candelabro Vale Ah, vale, vale Ahora le doy la vuelta a la bomba Vale Cables Vale, vale Cables, vale Seis cables Seis cables, vale Si no hay cables de color amarillo Y el último dígito del número de serie Es impar Corta el tercer cable Vale, no hay amarillo Así que tengo que mirar El número de serie es par Eh, sí No, impar, impar Es par Es par el serie Entonces nada De lo contrario Si hay exactamente un cable amarillo Y hay más Un cable blanco Nada, no hay amarillo Vale De lo contrario Si no hay cables rojos Corta el último cable Hay rojo Vale De lo contrario Corta el cuarto cable El cuarto Listo, vale Hay otro de cables Seis cables también Sí Hay amarillo Blanco Azul Rojo Y negro El número de serie Era par Vale, si no es amarillo Ha dicho campo Amarillo Si no hay amarillo Hay amarillo Hay amarillo Hay amarillo, ¿no? Sí Y el último dijito Era par, ¿no? Pues nada De lo contrario Si exactamente Hay un cable amarillo Y más de un cable blanco No Hay dos amarillos Y uno blanco Vale Si no hay cables rojos Corta el último cable Hay un cable rojo Pues entonces he cortado el cuarto cable Listo Vale De botón No, vamos a Otra vez el de los símbolos Tengo una W Si, como si fuese una W Pero muy achatada O si fuese un mando de equipo Vale, vale Si Vale He entendido más El mando La X con la Y El 3 Y la anda O la WK Esa La X con la Y Vale, si Vale El 3 y que más Y la anda Y la anda Creo que es de la misma columna Si La W Esa que dices tú Si La WK Si La X con la Y Esa 3 y la anda Perfecto Vale, ahora son botones Botones Hay Uno rojo Que pone Halt Y otro que pone Es el de A ver, espérate Botones Estamos para arriba Creo Cables No, módulos No, a ver Está abajo Los botones están En tercera posición Creo Si no me equivoco Podemos Sí No, más arriba No, más arriba Porpadeo Vale Y bueno Está bien A ver Dime Uno rojo Que pone Halt Creo que el amarillo Press Si el botón es de color rojo Y pone Hold Pulse Inmediatamente suelte el botón O sea, pulsa y suelta Vale, listo Desactivado Ahora el de Press Amarillo Hay que mantenerlo presionado Y el color es blanco Y el color es blanco El de Press El color es blanco Vale, si la banda A ver El color es amarillo Es del botón Pone Press Y al lado El indicador Es blanco Vale Si nada Antes de De esa aplicable Mantenga A ver Busca botones Amarillo Vale, vale, vale Me has dicho De que colorear la banda Blanca Esa es Blanca Soltar cuando el contador De tiempo tenga Un uno En cualquier posición Vale O sea Se deja todo para el final Porque como Tienes que esperar No, no, no 55, 54, 53 52 Es el último módulo ya No, fallé El botón es amarillo Si, eh Pero es que Y ahora sale amarillo Todo amarillo Y pone press Dime, dime Creo que eran cuatro segundos Si, si el botón Es de color azul Y pone a board Mantenga No, amarillo Vale Si hay más de una batería En la bomba Y el botón Pone de otra Nada, tampoco Si el botón es blanco Y la bomba No, amarillo Amarillo Vale, es que no Es que pone Si el botón es amarillo Mantenga pulsado el botón Y mire el apartado Sí, es amarillo Es amarillo Vale, claro Pero es que pone Venga, dime, dime Que es ocho Siete La banda La banda ¿Qué color es? Blanca Era amarilla La banda Que hay al lado Del botón Amarilla Cambio a amarilla Vale, pues Hasta el cinco segundos Mierda Y lo saqué En cuatro, tío Venga Vamos a repetirla Joder La primera Era blanca Y ponía un segundo Es cualquier posición ¿Claro? Claro Si había un 51 Si había un 1 En cualquier posición Ah Vale, a ver Cables Cuatro Cables cuatro Vale Si Si hay más de un cable rojo Y el último Dígito del número No, no hay rojo Vale De lo contrario Si el último cable Es amarillo Y no hay más Cables rojos Corte el primer cable De lo contrario Si hay exactamente Un cable azul Corte el primer cable No, hay dos Vale Si hay más De un cable amarillo Corte el último cable No, solo hay uno Pues corte el segundo cable Listo Vale Otro de cables Tres cables Vale Vale ¿De qué clubes hay? Rojo, amarillo y azul Tú vete diciendo como antes Vale Si no hay rojo No, no hay eso Si el último cable es blanco Corte el último cable Nada Si Si hay más de un cable azul Corte el último cable Solo hay uno Corte el último cable Listo Vale Ahora el de los símbolos Símbolos Dale Vale Vale, tenemos Como si fuese una carita sonriente Con una bolita abajo Como si fuese la lengua O tal Un puntito en medio Ah, vale Vale, sí, vale Ya lo encuentro así Vale, tengo una P Hacia la izquierda Y lo de arriba Está en negro Sí, sí, sí Ojalá es Un signo de interrogación Y una B Como si tuviese como El rabillo de la T Vale, a ver Vale, a ver La P Está al revés Sí ¿Me habías dicho Cuántos me habías dicho? Repítemelo La carita sonriente La interrogación Y la B Que tiene una T Que parece una T Vale En el rabito Y la P, ¿no? Esa está al revés, ¿no? ¿El qué? Son cuatro nada más Vale, vale Y la P Que está al revés, ¿no? Sí, que parece una carita sonriente Con dos puntos La P No la B Ah, y la P, sí Vale, pues primero la P Sí Luego la B Saco la T Que dices tú Sí Luego el interrogante Y luego la carita Vale, otro Una C Al revés No, al revés no Es mirando a la izquierda Con un punto en medio La Q Que tú decías Es decir, el circulito Como si fuese un chubayú La pelota es así Una estrella e interrogación Vale, a ver La Q usa Sí La C con el punto Sí La estrella y la interrogación Vale, perfecto Vale, son dos módulos De botón Abort Son blancos Los dos botones Vale Si el color es de color azul Y pone abort Mantén el pulsador No, es blanco Vale Si hay más de una Si hay más de una batería De la bomba Y el botón pone abort De no tener nada Si el botón Es de color blanco Y la bomba Tiene un indicador De car No Un indicador de car Con la etiqueta car A ver TRN MSA No Vale Si hay más de dos baterías La bomba Y tiene un indicador De la etiqueta FRK Si el botón es de color amarillo Mantenga pulsado el botón Y mire el apartado De soltar un botón Vale No Había dicho blanco el botón Sí Vale, si el botón es de color rojo Y pone forno Si nada antes de haberse aplicado Mantenga pulsado el botón Y mire el apartado de soltar Vale Amarillo De regalo en la banda Amarilla Sí Soltar cuando el contador De tiempo tenga un 5 En cualquier posición Vale Listo Ahora es Blanco Que pone press Vale A ver Igual, ¿no? Si, creo que es igual Porque no hay nada Que ponga Vale Es blanco La banda blanca Es rojo La banda roja Sí Van de otro color Soltar cuando el contador De tiempo tenga un 1 En cualquier posición Vale Listo Desactivada Vale Toma 51 segundos Que nos sobra A ver Va quedando menos tiempo Sí Así que nada Vamos a dejar por aquí El segundo vídeo De ¿Cómo era? Ahora te lo digo Lo tengo por aquí Talking Keep talking And nobody explode Vale Segundo episodio Hemos desactivado hoy Dos bombas Estamos mejorando Así que nada Espero que os guste Ya sabéis like Comentad Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y dale un vistazo Al canal de Gaten Que no sube vídeos Pero Te puedes divertir Con los anteriores No O no Gaten Así que nada Lo dicho Os dejo su canal En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Halo Halo Tchau 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 Tchau